Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar probándome todas estas piecitas que encontré en el trip. Como saben, todas estas piezas me cuestan entre 1 a 10 dólares en tiendas de ropa de segunda mano. Son piezas que ahorita mismo están un poquito trending o si no que siguen cierta aesthetic, así que hoy vamos a ver qué tal quedan puestas. Bueno amigos, la primera pieza que voy a estar probándome es este top, es un Baby T de Harley Davidson. Bueno amigos, estoy súper feliz porque probé este top y queda perfectamente, justo como yo imaginaba que iba a quedar, es súper bonito. Es súper lindo, me gustan bastante como estas perlitas que tiene aquí, es súper lindo. La verdad yo pensé que iba a ser como un poquito más corto, como algo así, pero está súper cool que no sea tan corto. Así, la parte de atrás es algo así, es sencillo y golpe adelante. Bueno amigos, la segunda pieza que voy a estar probando es este bodysuit de la marca Free People, vamos a ver cómo me queda. Bueno amigos, así es como queda el bodysuit Free People, es súper lindo. Siento que me queda un poquito grande, porque la verdad que soy como bien pequeña arriba. Lo que más me gusta es que tiene como estas cositas en las mangas, no sé si van de lado de acá o van de lado de allá, pero es súper lindo. Y nada, queda algo así. Siento que es perfecto con esta falda, creo que usaría este outfit completamente. Así, se ve súper lindo con esta falda. Es un outfit completo, está súper bonito. La tela también es súper suavecita. Bueno amigos, la siguiente pieza que voy a estar probando es este abrillito. Bueno amigos, así es como queda este abrillito de Nightmare Before Christmas, es súper lindo. No sé, es súper lindo, queda algo así. Es súper cute. La verdad me encanta Tim Burton, es súper bonito. Es como perfecto para Navidad, no sé, y para Halloween, para ambas cosas es súper lindo. Tiene las manitas aquí así. Es bien pequeñito, pero es bien cómodo. Bueno amigos, la siguiente pieza que voy a estar probando... Es esta falda. Bueno amigos, así es como me queda esta falda. Es súper bonita y me lleva bastante la atención. Que tiene como estas cositas aquí abiertas. En las piernas es súper linda. Y acá también la tiene. Ok, lo que noto de esta falda es que me queda como un poquito grande. Y por eso es como que se me recoja aquí un poco. Si me queda un poco más justa, creo que no pasaría eso y se hiciera como más así. Pero siento que es algo así. Es súper linda. Y no sé también que es high-waisted, o sea que no es a la cadera, sino que es como más aquí a la cintura. Se ve algo así. Así se ve en la parte de atrás. Es súper linda. De ladito. Ahora voy a probarme esta otra falda. Bueno amigos, así es como queda esta falda. La verdad pensé que me iba a quedar un poquito más pequeña. Porque es una talla 25 y yo sí como talla 27. Pero esta me queda. Bueno, me entra. No me giro porque la puerta de atrás está súper corta. Pero para que tengan como un ejemplo más o menos como queda esta falda. Es la razón por la que me la puse. Queda algo así. Queda algo así. Es súper raro. Bueno. Ya, queda algo así. Es súper linda. Y es low-rise, o sea que va aquí súper a la cadera. Veamos qué tal me queda esta falda. Bueno amigos, así es como queda esta falda. Es súper bonita y me gusta bastante que es súper cómoda. A pesar de que es high-waisted, como que no tapeta aquí en la cintura. Sino que es súper flojita, pero no pareciera que está floja. Es súper bonita. Y el cinto está que tiene aquí, es solo como de adorno. La verdad no funciona. Nada, es súper bonita. Así queda la parte de atrás. Así se va un poco de helado. Y sí, a mí me da súper vibes como de brunch. Es súper bonita. Y esta es la última pieza que me voy a estar probando. Es un pantalón con cadenitas. Así es como quedan estos jeans. La verdad son súper cómodos, pero estas cadenitas aquí son súper difíciles de ponerlas. Estuvimos como 20 minutos tratando de ponerlas. Bueno, al final les puse algo así. Como así. Acá en la parte de acá quedan como un poco más largas. No sé, fue súper raro. Pero en general sí, son súper cómodos y están bien bonitos. En la parte de atrás quedan algo así. La verdad no son tan baggy. A pesar de que esto es como una talla 6. Pero bueno, quedan algo así. También en la parte de abajo me dio bastante la atención que son como un poquito apretaditos. Eso es algo raro como un pantalón baggy. Pero en general son bien bonitos. Quedan algo así. No sé. De lado. De las como más me gustan. Es súper bonito. Ya. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho como quedan puestas todas estas piecitas. Recuerden que todas estas piezas están disponibles en mi tienda de Deepbox. Por ahí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link a ella. Si este video te gustó o te parece interesante, no olvides suscribirte, darle una manito arriba y compartir este video a todos tus amigos. Así, este video puede llegar a muchas más personas y apoyar mucho al canal. Bye. ¡Chau!